A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, seguimos con este espacio del toque del mediodía, hoy viernes 17 de noviembre Vamos rápido, vamos rápido, así que todavía estás a tiempo de planificar estos días que quedan Del año 2023, para que entre en 2024, próspero, en familia, pero sobre todo con papá Dios Siempre escucho a la gente, no, que yo quiero ver el próximo año, que a fin de año voy a pintar la casa, cambiar el carro Concluiste con esto Y me de viaje y todo eso, pero nadie menciona, yo quiero tener más fe, yo quiero que papá Dios esté en mí Señores, papá Dios es que todo lo puede, así que póngalo dentro de sus planes Antes, durante y después de sus planes Miren, hoy es viernes y los viernes siempre estamos un poquito más relax Y siempre queremos mantener nuestra génesis como proyecto televisivo El toque de queda en nuestra primera temporada y ahora el toque del mediodía Y los viernes tenemos presentaciones e invitados del mundo artístico Y hoy tenemos uno de lujo, directamente desde México, México querido Hay una canción que me encanta, que los dominicanos la hemos adaptado a la República Dominicana México lindo y querido, si un día muero lejos de aquí, que me traigan otra vez a mi México lindo Así queremos también los dominicanos Estoy aquí con Adrián, bienvenido Adrián, que bueno, desde México señores Gracias, gracias Y no es charro, no va a cantar banda, lo que tenemos es corrido, corrido moderno Sí, es una mezcla del corrido tradicional con la música urbana Una mezcla de sonidos, obviamente respetando los elementos que lleva un corrido Que son los instrumentos y añadiendole un poco más para actualizar un poco el corrido Sí, pero vamos a conocerte un poquito Porque nosotros lo que tenemos un poquito más de 20 años de edad Nos mencionan México y una vez nos vamos con sombreros, con los trajes emblemáticos Con las canciones de banda y todo eso Ahora vemos una nueva generación que ha cambiado mucho lo que son los colores originales de México Por ejemplo, uno se va a un Vicente Fernández y esa línea de mexicanos que uno conoció y creció Ahora con la nueva generación han puesto nuevos colores ¿De dónde es tu influencia y cómo tú te introduces al mundo artístico? Bueno, pues mi influencia siempre fue la música vernácula y regional Que es la tradicional de México, que es el mariachi La música regional, los norteños, los cierreños Pero, porque yo vengo de una familia que siempre se dedicó a la música Mi papá no lo hacía profesionalmente, lo hacía de una manera amateur Mi papá, pero él cantaba en un mariachi, él cantaba música mexicana Entonces de ahí es de donde yo empiezo a absorber todo ese gusto Por la música regional y la música mexicana Que es mi música y con lo que uno crece Y después por el círculo que yo tengo social de amigos Pues obviamente ya es más actual, más urbano Entonces quise juntar estas dos partes en cuanto a esencia de lo musical Con la que yo había crecido y con la que yo después me había adaptado también Y cuando sucede eso es cuando yo hago esta mezcla del corrido urbano O del trap corrido que muchos le llaman Y justo llego a este punto cuando también llegan lo que le llaman los corridos tumbados Que también ya empiezan a evolucionar pues lo que era un corrido Incluso hasta en el aspecto que ya no era como con sombrero Entonces ya el aspecto era más urbano Pero una pregunta, dicen esto para que me confirme En México todo el mundo canta en México O sea, todo el mundo tiene voz O sea, de cantar canta cualquiera Es voz, todo el mundo afina en México Sí, lo que pasa es que la cultura es mucho de cantar Por ejemplo, yo me doy cuenta de que aquí en Dominicana es mucho de bailar O en Colombia es mucho de bailar O en Puerto Rico Pero en México las fiestas casi siempre termina uno más cantando que bailando También uno baila pero canta más No sé si eso, pero si algo es como muy cultural de allá cantar Los corridos mayormente son historia Historia es como aquí, por ejemplo, la música urbana En su génesis, cuando comenzó Y de hecho todavía, el reggaetón comenzó con historia De los muchachos de los barrios El corrido son historias Pero el corrido llegó un momento Con el tema del narcotráfico Que se convirtieron muy famosos por los narcocorridos Como tú, un joven Entonces comienza a ser otro tipo Si se quiere, como lo dijiste Al principio de mezcla Pero no tan a la tendencia de contar historia de narcos Sí, trato de que mi mensaje sea Aspiracional y motivacional Incluso hace poquito tuve la fortuna de colaborar con Farruko en un tema Y justo era lo que platicaba con él Que él me dijo, me gusta la temática Porque tus temas le pueden quedar a cualquier persona Tanto a una persona que es empresario Una persona que está trabajando todo el día Para salir adelante Dice, no es un tema en específico para alguien Entonces cualquier gente se puede identificar Con un tema como los que está haciendo Y creo que eso es lo que yo también quiero transmitir Que un corrido sea más general Hacia cualquier persona Sin importar sexo, edad Ni oficio Y obviamente pues que la gente se motive Que sepa que se puede salir adelante Siempre y cuando Como tú lo dijiste hace rato Que es lo principal Con la bendición de Dios Del Señor Y con el esfuerzo también propio Entonces yo creo que eso es lo que yo quiero transmitir Que la gente Que en algún momento también está pasando Yo veo los comentarios, por ejemplo, en mis videos Y para mí es una bendición, una fortuna Que mucha gente Una vez vi un comentario Justo en esta canción de Niño de Oro Y me dijo Esta persona me escribió Me dijo Hace un año Yo me estaba dedicando a un narcotráfico Dice Cuando yo escuché esta canción Dice La persona que me puso esta canción Lo mataron Dice Y justo Cuando él me enseñó esta canción Yo decidí salirme del negocio Para yo Es un pergamino lo que me escribió Para yo dedicarme a otras cosas Dice No vivo como antes Financieramente Pero estoy vivo Y eso es lo importante Y me puso Al final esta canción Me salvó la vida Porque yo sí veo los comentarios En YouTube Entonces ese tipo de Eso Yo creo que no hay Mejor Divisa O moneda De pago Hacia el trabajo de uno Que al haber salvado una vida Por ejemplo Sí Eso mira Me emociona Con escuchar Una generación Así Por ejemplo Cantando A lo mejor La gente te ve con tatuaje Y te ve que eres mexicano Y urbano Y toma un concepto Ahora cuando escuchas la música Es La música Sirve para eso Por eso es que Nosotros Como medio de comunicación Muchas veces atacamos Cuando hay mala letra Sí Porque así mismo Como tú salvaste a ese joven Como tú ayudaste a esa persona Así mismo Hay otras canciones Por ejemplo Los mismos narcos corridos Como tal Impulsa Y motivan a la gente A entrar en ese negocio Que al final Todos sabemos cómo termina Todos sabemos cómo termina Una historia Lamentablemente triste Todo el que entra A ese A ese bajo mundo Son pocos Los que pueden salir De una forma airosa Pero Háblame Te vas a mantener En esa línea Porque vemos también Que la música dominicana Ha influenciado mucho En México Ahí tenemos un alfa Que está con este muchacho Peso pluma Peso pluma Que ya es otro tipo De ritmo Sí Tú te quedas Aquí en esta línea O te puedes desdoblar Podemos ver en un futuro Otro tipo de música Otro tipo de canciones Sí es algo que me representa Pero siempre he sido Como muy inquieto En cuanto a la En el aspecto creativo Y sí me gusta Experimentar con diferentes ritmos Quisiera seguir haciendo Música urbana También Quisiera Por ejemplo Hay unos temas míos Que los hice En versión bachata También Por ejemplo Entonces Sí me gusta Como explorar Yo creo que cualquier persona Que se dedica Al arte O a algo Que es creativo Siempre está En constante cambio En constante evolución Y eso es lo que yo quiero Seguir evolucionando Mi música Yo siempre he dicho Que yo no estoy En competencia Absolutamente con nadie Más que conmigo Y pues es eso Evolucionar Sí Háblame Adrián De tu influencia Musical Los artistas Que han influenciado En ti Las letras Si eres tú Que escribes tus canciones Y todo lo que tiene que ver Con tu carrera Musical Justo ahorita Que lo mencionabas Los artistas A lo mejor La composición De hoy A veces Y si nos ofendemos No toda Pero a veces Es como muy genérica Ya como muy Vacía Y entonces Yo siempre me he inspirado De los grandes compositores Juan Gabriel Juan Luis Guerra Por ejemplo Incluso Un Romeo Santos Que todavía mantienen Como esa esencia De escribir Fino Que se me hace Que era muy elegante De escribir bonito Y sopo musical Entonces por ejemplo Antes de hacer una canción Tenían que contratar Un director Un arreglista O sea Era algo más complejo Yo creo que ahora Como la música Es más inmediata A lo mejor Pues es como sacar El producto Y entregarlo Pero si valoro mucho La creatividad La forma El arte De como poder Expresar algo Pero realmente Elaborarlo Y componerlo De una manera A lo mejor No más compleja Pero si más profunda Ya Paola Estrella Paola que Paola está actualizándose Yo soy un poco Análogo El niño de oro ¿Por qué te apodan El niño de oro? Bueno pues mi mamá Allí en México Se usa mucho la frase Que el niño de oro Es el consentido Es mi niño de oro Entonces mi mamá Siempre me decía Que era su consentido Entonces yo adapté Esta parte Del niño de oro Y justo Mi mamá fallece Hace un año Y cuando Y fue después De que salió Este tema Entonces Empezaron a pasar Cosas Muy bonitas Después De la ausencia De mamá Y yo siempre Adjudico Eso A que Obra de ella Este tema El niño de oro Que está promocionando Ahora ¿Tiene más temas? ¿Va a ser una producción Completa? ¿Qué no vas a dar En los próximos Meses A todo tu público? Vienen más temas Tengo por ejemplo También temas Que es este tema Que es un remix Con Farruko Que se llama Mi corrido Que también habla Un poquito De mi vida Como personal Viene este álbum Un álbum Que se llama Oro Molido Que está Ya próximo A salir El primero De diciembre Y el otro año También Bastante música Quiero sacar Dos álbums Por año Más o menos Estás dedicado En México Estás visitando República Dominicana ¿Qué otros países Vas a visitar Para promocionar Tu música? De aquí De República Dominicana Me voy para Nueva York Me voy para Nueva York He estado En Colombia Realmente los países Que me han recibido Con más amor La verdad Es que El mío obviamente Y de ahí Dominicana Colombia Y Estados Unidos Me han recibido Muy bien Y les ha gustado Hay un joven Franco Macorizano De hecho Dominicano Que canta Corrido Adalberto Adalberto Increíblemente La música mexicana Hay muchos dominicanos Que viven en México Muchos Y consumen Este tipo de música Y de verdad Que un día Me sorprendo Porque hubo En las emisoras En las discotecas En los bares Mucha música tuya De corrido Y yo caramba Y aquí somos tan amantes De la música mexicana Porque aquí somos muy Muy localistas En República Dominicana Con lo que es Merengue La bachata La salsa Y ahora En la juventud Lo que es El reggaetón Lo urbano Lo que es El dembow Dembow ahora Entre la juventud Es lo que está Si, si he visto eso Y por ejemplo A mí también Cuando empecé A ver este fenómeno De que recibían Muy bien los corridos Aquí se me hizo muy raro Porque toda la música Que escuchan aquí Es como muy bailable Y realmente El regional Se baila Pero no se baila Más se banda La música banda De banda Que yo la hace bailar Perdón Ay por Dios Perdón Tú puedes enseñar video Ayer en México Le he bailado yo La música de eso Eso no todo el mundo Que pasa a bailar Yo soy más inojos a paz Yo soy por esa línea Como más tranquila Sí, pero que tú Él entiende Lo que baila esa música Sí, se llama Quebradita La quebradita ¿Tú bailas la quebradita? Pero te estoy hablando Yo te voy a enseñar video La quebradita Lo vamos a poner de TVT El próximo momento Tú sabes Yo he ido mucho a México Me encanta México He visitado Varias ciudades de México Siempre en lo que es La sede del Caribe Sí Trabajando Y de verdad Que me lo disfruto Cuéntanos entonces De esta canción Esta noche Presentación aquí En Roof Y cuando viene ya un concierto Masivo Bueno pues estamos Justo planeando eso Por eso estamos haciendo Esta gira de medios Para que un poquito La gente también conozca Más el proyecto Más a fondo Yo de verdad Que me siento Bendecido Afortunado De que he escuchado En centros comerciales La canción De Niño de Oro En la radio Tú estás pegado Tú estás pegado Tú estás pegado Tú estás pegado Tú me sorprendo Cuando conchiste mi mamá Pero nosotros ahora Pero es muy bonita Es lo que te digo Porque es una letra Una letra Asequible Suave No son letras tóxicas Y de verdad Que te felicito Muchas gracias Te felicito Porque veo que tiene formación Que tiene valores Y que está transmitiendo Lo que México Muchas veces La gente no más ve Lo negativo Pero México Es un país Aparte de grande Hermoso Y con gente muy buena Tu equipo de trabajo En República Dominicana De la mano De quien viene A República Dominicana Edwin por ahí está Edwin Díaz Dele un camarada Son señores Se lo merecen Trae este actito Internacional aquí A República Dominicana Y que bueno Edwin que lo trae Aquí a nuestro espacio Esta casita El toque del mediodía Si hay mucha gente Que está alrededor Del proyecto La verdad Y me siento Afortunado también Porque es gente Que confía también En mí como persona Y en el proyecto Profesionalmente Bueno pues esta noche Tú no vas a ver A nosotros dos Ahí en primera fila Voceando Están invitados Gracias No yo me cuento A las 7 Pero cántame un pedacito Vamos a escuchar Un pedacito No me quejo Ni le lloro No nací en cuna de oro La herencia Que me han dejado Ser movido Y chambeador No me quejo Ni le lloro No nací en cuna de oro No le jueguen a lo valiente Porque traje un equipón Bien señor México de México Este muchacho Nacen con Con un radio Aquí en la Garganta Felicidad hermanos Así que esta noche En Ruth Club Pueden disfrutar Tanto de Adalberto Adalberto Que es Franco Macorizano Así es Es muy bueno y va muy bien. Y Adrián, que estará hoy en Roof Club esta noche. Vamos a despedir entonces con el video. Invita tú a la gente, la cámara de él, para que invite a los televidentes a disfrutar de este video, que lo pueden encontrar en las plataformas, redes sociales, antes de presentar el video. Bueno, pues primero que nada agradecer a toda mi gente de República Dominicana por el amor que me han dado. Los dejo con Niño de Oro, mi canción más importante, la más querida y la consentida. Y saludos también al hermanito Alberto Fernández, que sabe que lo quiero mucho. Que Dios me lo bendiga y nos vemos al ratito en Roof. Dios me lo bendiga a todos. Saludos.